¡Adelante! Me han dicho que quería verme. Imagino que tiene que ver con los presupuestos de la cocina. Así que he elaborado un nuevo plan de gasto que, bueno, en fin, es solo un borrador. No, Domingo, no te he llamado para eso. Ah. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Estoy muy preocupada. ¿Sabes lo que te dije del señor Riera, el dueño de la droguería? Sí, iba a cambiar su testimonio para favorecer a don Carlos. ¿Ha declarado ya? No, no ha podido. Ha desaparecido. ¿Cómo? Pues que se lo ha tragado la tierra. Y con ello, la posibilidad de que Carlos haga libertad. ¿Y cómo? ¿Cómo es que ha desaparecido? Pues no lo sé. Pues es un golpe duro para usted. Bueno, para todos. No sabe cuánto lo lamento. En fin, si yo pudiera ayudarle en algo, ya sabe que me tiene a su entera disposición. Sí, sé que harías cualquier cosa para ayudarme. ¿Quiere tal vez que, no sé, que siga los movimientos de alguien? ¿Quiere que vigile a Ana, por ejemplo, porque está claro que algo oculta? Tal vez ella tenga algo que ver en la desaparición de Riera. Me gustaría pensar que es así, pero no tengo nada claro. No sé. Motivos para acabar con don Gabriel tenía. Y recuerde que hace ya tiempo que confesó que su objetivo primordial en la vida era vengarse de esta familia. Sí, pero no tengo pruebas de que tenga nada que ver con la desaparición de Riera. Ni siquiera salió del hotel. Claro. Entonces... Entonces puede ser que haya otros actores en juego. Actores a los que todavía no se les ha señalado como sospechosos. Otros sospechosos. ¿En quién está pensando? Todavía no lo sé. Pero Carlos es mi único hijo. Y no podría soportar que lo condenaran por algo que no ha hecho. Lo entiendo perfectamente. Sí, sé que lo entiendes. Sé que lo entiendes porque eres padre. Y puedes imaginarte lo que supone ver a un hijo a través de unos barrotes. Ya lo creo. Y le aseguro que lamento la terrible situación por la que está pasando don Carlos. Lo lamento mucho. Domingo, yo sé que eres una persona discreta y leal, pero... Tengo que hacerte una pregunta. Adelante. Tú no le habrás comentado a nadie que Riera estaba dispuesto a desdecirse de su primera declaración, ¿verdad? Por supuesto que no. Jamás haría algo así, doña Ascensión. Tiene que confiar en mí. En fin. Ya sabe que estoy para lo que necesite. Lo sé. Lo sé. Dame los presupuestos de los suministros y... Vete a trabajar. Génaro. Sí, necesito hacerte un encargo. Tienes que vigilar a Domingo Caleja.